Y por el torneo metropolitano de hockey femenino, hoy Sainte-Catherine jugó su tercera fecha y consiguió así su primer triunfo frente a Belgrano. Sainte-Catherine se enfrentaba a Belgrano que hasta aquí no había conseguido un triunfo. Fecha 1, fecha 2, había sido derrota para ellas, pero con una gran asistencia para que Carla de Berti encare y allí marque el gol que le iba a dar el triunfo. Habían tenido tres cornos cortos, no pudieron marcar. Fue 1-0 y primera victoria en el torneo para Sainte-Catherine. Me parece que hicimos un buen bloqueo. A partir de eso tuvimos buenas recuperaciones. No las dejamos a ellas hacer su juego volante, que es donde se hacen fuerte con Charito y con Majo. Y bueno, a partir de ahí, después con la última jugada de Kai, pudimos ganar, pero me parece que la clave fue el bloqueo. Ellas tuvieron los primeros 10-15 minutos muchas oportunidades y por suerte no lo pudieron aprovechar. Y al final estaba para cualquiera de los dos y lo pudimos definir, así que contentas. Los dos tuvimos nuestras chances. Creo que Belgrano en los primeros 10 no metió uno o dos goles que podría haber metido tranquilamente. Y bueno, nosotros fuimos fortuitos en meter, faltando pocos minutos, creo que faltaban cuatro, una jugada nada, aislada. Tuvimos nuestras chances, pero la verdad que esa fue, nada, creo que un descuido. Y bueno, nosotros aprovechamos un contraataque con espacio para meter un gol. Gracias. 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 Gracias.